Hola amigos del pescador y de Zona Presca, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, quería mostrar en esta ocasión alguna mercadería de lo que nos envió la marca Plano, tanto bolsos como cajas marinas. Esto, por ejemplo, entre una caja marina estanca en tres medidas diferentes. Tiene la particularidad, bueno, como les decía, que es estanco. Tiene una apertura lateral y un cierre de goma todo al borde, lo cual hace que no ingrese agua o líquidos adentro de la caja. Lo usan mucho para unas regiones, como les digo, vienen en tres tamaños diferentes, en color naranja, bien vistoso. Esta es la línea marina de cajas plán. Y bueno, como verán también, tenemos por ejemplo otros productos, como por ejemplo la mochila estanca. Esta también es una mochila que la pueden sumergir debajo del agua, no le van a ingresar agua con los pies necesarios. Es una mochila totalmente impermeable, con los sillos laterales, con las correas para transportarla, que además incluye cajas organizadoras adentro, para quien te gusta cargo en señuelo o simplemente accesorios adentro. Está muy buena, muy práctica. Y además de primera calidad, como lo que es plano. Como verán también tenemos algunos bolsitos, por ejemplo en la línea camo de plano. Tenemos en dos medidas diferentes. Es un tamaño para cajas de 1.600. Es un tamaño que uso mucho para pescar taradira. Más que nada por tamaño y señuelo. Como verán, trae cajas también de la línea plano. En esta ocasión este bolsito viene con tres cajas planos, que ya vienen incluidas. Bolsillo de frente, bolsillo en lateral y la tapa que lo recubre. Y además es muy buena calidad. Tienen en tamaño 3.600 y en tamaño 3.700 que viene abajo. Por otra parte, tenemos de la serie Weiken, en este color rojo. También es un bolso que incluye cajas. También pensado para el señuelero, para el recastero. Para transportar el señuelo de una manera práctica. Y poder llevar buena cantidad. Este bolso en esta ocasión presenta dos cajas también de la línea plano, que también están incluidas. Tienen muy buena contextura, muy buena terminación. Y lo que cuento también es una base rígida. Para que no se filtre la humedad, no se moje con la lancha. Si viene a empollarlo en la tierra. La verdad que esto es muy práctico. Mucha gente no le da importancia, pero tiene muy buena utilidad. Tenemos otro modelo. También tipo línea marina. La tela es totalmente impermeable. Tanto por fuera, como por debajo. También una base plástica rígida. Lo cual hace que el bolso se mantenga erguido. Y además que sea súper impermeable. Como verán, también viene con dos cajas. Este modelito viene con dos cajas 3700. Como para señuelos de dorados, señuelos grandes. Y bueno, como los demás bolsitos, también incluye un espacio interior. Como para meter algún rizito, alguna otra cosa que necesitamos poner, digamos. Y bolsillos laterales. Con red de goma. Lo cual ayuda a que se enganche menos.